¡Somos Weromusic! ¡Está aquí con lo mejor de su música! Todos dicen que estoy loco porque saben que te quiero Que yo soy un pobre diablo y que tú tienes dinero No saben cuando te abrazo como se te enchina el cuero Que soy un vato borracho que jamás has de quererme No se imaginan que a diario en tus brazos quieres verme Y con las cositas que hago hasta me sueñas cuando duermes No niego que soy borracho pero no soy un perdido De vez en cuando trabajo y dos que tres me la vivo Dinero pa' mantenerte gracias a Dios siempre ha habido No hagas caso de mitotes ni de quien los ande hablando Es que les arde la cola cuando nos ven platicando Y si los perros te ladran señal que vas avanzando Que soy un vato borracho que jamás has de quererme No se imaginan que a diario en tus brazos quieres verme Y con las cositas que hago hasta me sueñas cuando duermes No niego que soy borracho pero no soy un perdido De vez en cuando trabajo y dos que tres me la vivo Dinero pa' mantenerte gracias a Dios siempre ha habido No digo que soy borracho pero no soy un perdido De vez en cuando trabajo y dos que tres me la vivo Dinero pa' mantenerte gracias a Dios siempre ha habido No digo que soy borracho pero no soy un perdido No digo que soy borracho pero no soy un perdido